Con la convicción de que la cultura y la lectura constituyen herramientas para la reconstrucción del tejido social, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, firmó como testigo de honor el convenio de colaboración entre el Fondo de Cultura Económica y la Secretaría de Educación del Estado, que encabeza José Ramón Carreño Carlón y Silvia Figueroa Zamudio, respectivamente. Para la situación actual de Michoacán, este tipo de proyectos ayuda mucho al ofrecer espacios de encuentro, expresión, de aterrizar ideas, donde acuda la niñez y jóvenes, las familias, sobre todo en regiones como la tierra caliente de la entidad, expresó. Es de resaltar que el Fondo de Cultura Económica opera actualmente el modelo de estación de la lectura y la memoria. Aprovechó la antigua estación del ferrocarril en Apaxingán para convertirlo en un punto de encuentro, donde decenas de menores, muchos de ellos acompañados de sus padres, transformaron sus vidas acercándose a la lectura. Por ello, el gobernador mostró su total interés en construir más proyectos de este tipo, para que la niñez y juventud michoacana tengan acceso a bibliotecas y otros espacios que tengan como común denominador la lectura. Por su parte, el titular del Fondo de Cultura Económica, José Carreño, señaló que por instrucciones del presidente de México, Enrique Peña Nieto, se puso énfasis en la atención a la región terracalentana en la promoción de la lectura y la cultura. Expuso con satisfacción que el modelo que estableció en Apaxingán ya es un ejemplo de trabajo que incluso otras entidades han solicitado acercar a sus comunidades. Por su parte, la secretaria de Educación Estatal, Silvia Figueroa, destacó que este convenio para la promoción de la cultura permitirá formar a los promotores de la lectura de las 234 bibliotecas que dependen de la secretaría en todo el estado, pues es interés del actual gobierno promover la lectura en la niñez y jóvenes de Michoacán, sobre todo los que cursan la primaria, secundaria y preparatoria.